Música Tan citando en esta vida se oye de todo un poco Un amante tan celoso, enamorado vivía Otra está con su herida queriendo dar su retiro Dice yo he recibido una traición de mi Imposible virgen pura lo que oigo mi señor Mi Dios y mi creador, maepico cuajenduba Con el alma roja y cuba, con todo mi corazón Calumnia tan sin razón Compa genia y coagula Música Es inútil tu defensa porque ya estoy enterado La suerte cae tu al cabo, hay cae la defensa Ni le mandaron promesa, ya no volveré a amar Algún día me mandó a amar Yo daré la prueba a luz, que es un falso testimonio Si bien te existió el demonio, pero viajó en Teyuru Reputado gente y becueran, becueran y hui se je hui Después que claro se ríe, tu peba se la va a se va Pues en la creencia estoy, no confío más por ti Porque siempre está tan, 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 rejendo y cor Yo no creo ni esperaba en la infidelidad Hoy viene la vecindad, falsamente se cuentaba Ande bene interesaba, procuraba de informarte Deputado gente y becueran, esa malgrita infame De causa de esta pasión, que te hace llorar la gente Hace como inocente, a contesta cada hora Freciendo como señora, vete y te le contestan A cualquiera le entere llanes, ingrata mujer traidora Pues ya no tienes amor, y me deja el sufrimiento Dentro de muy poco tiempo, de Yucuba era peor Rebozaba en la rigor, en tu del padecimiento Señor San Miguel Felipe, yo pongo mi sufrimiento Ay, po, amorita se pone en tu del padecimiento Como usted, pero en la cuase, va a correseda De recobiar, no te hagas, no te hagas, no te hagas Floraron, mande yo, a pa Tan que llandella, de y que a tu bella Se despreciaba, yo pendece Dándese, la otra de la la, a dicha causa de coase Dándese, la otra de la la, a dicha causa de coase A un pecuebo, a un limita, villa San Pedro, se le sale Que no nace, hoy día, ay, po, que va Ojo, yo te hago la pecuara Adiós barquitos de Yarejoma, con confianza haré que yo pueda Con chichatiste de cargamento, para la rosa del paraguas Tan que llandella, de y que a tu bella Se despreciaba, yo pendece Dándese, la otra de la la, a dicha causa de coase Dándese, la otra de la la, a dicha causa Da y coxe de y ma Da y coxe de y manera fue fue limaba acapame La Cámara de la Cámara Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Música 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 Que te inspiradamente te pido a esa dere y con Hay potencia el corazón, te vengo a dar para siempre Se hagan pa' que condena, dere y con baroma y te vive Unida con el compañero, chereco de Matajara Te vare a Yurobeza, salud se paraje fue Tu eterna primavera, se pura jirerecua Cabo en el potencia Juan, peba pereña mon neva Tu pintores carribera, naiña de Guaymarove A pa' un mi bar ese, hoy nane vea pura jirere Tu meterno lo es a ver, salud se paraje fue La furibunda tormenta, que acaba cojue Se quepa esa vacuue, oñe con friaquina le cuenta Esa ráfaga violenta, ni sin maniure Se cua rogante, si se entendera y cojara Te hay potencia el corazón, salud se paraje fue Música Tal vez otro forastero, de Guiraguipopurú A César y Tendera y Pú, con un amor duradero Que en el festino luce, otro es a, de cuidaré A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando Salud se paraje fue A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando A César y Puy bien y Ete, ñañá por ahí cojando La Biblia 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 Tu nombre La Biblia 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 La Biblia